En el vídeo de hoy Franklin sufrirá un experimento que lo transformará en un monstruo marino Por bueno chicos, hoy estamos aquí con Trevor, vamos a cambiar un poquito y es que... Eh, espérate, espérate que te están llamando Trevor, ¿qué pasa? Oye Trevor, soy Lester, algo pasa con Franklin, ve a echarle un vistazo en su casa Bueno, vale, ya sabemos el motivo por el cual no hemos empezado hoy con Franklin Parece que está en problemas, así que vamos a ir a su casa y veremos a ver qué pasa Vale chicos, he llegado, me voy a poner por aquí encima para revisar una cosa Porque parece que la casa de Franklin está en peligro Fijaos que tiene aquí, eh, como unos carteles de no cruzar Tenemos aquí a un tío armado en la puerta, eh, hostias, esto va a ser más peligroso de lo que yo pensaba, eh Vale chicos, voy a entrar a ver si Franklin está a salvo y veremos Eh, espera un momento, eh, me está siguiendo un dron, tú Oye, maldito dron, joder, maldito dron Vale chicos, voy a reventar el dron, vale, voy a reventar el dron Oye, muchas gracias por la ayuda Ok, vale, voy a analizar el dron con Lester, vale, se lo voy a llevar Pero antes voy a ver si Franklin está a salvo Vale chicos, obviamente ya empiezan las cosas demasiado sospechosas Oh, espérate, parece que han escuchado los disparos Están aquí revisando, vale, parece que hay todo el mundo menos Franklin, vale Así que, vale, voy a aprovechar que se han ido chavales para entrar en la habitación de No, mierda, mierda, me han pillado No, Trevor, fuera, 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 fuera No me jodas, no me jodas, no me jodas Vale, 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 me han pillado, me han pillado Pero al menos tenemos el dron Parece que Franklin no está en casa Vale, pues chicos, vamos a la casa de Lester a traerle pues básicamente el dron que hemos pillado Y sí Lester, parece que Franklin pues está en peligro porque su casa estaba llena de Eran como mercenarios, o sea, estaban bien armados y tal Eran calvos, vale, así que bueno, son militares de alto nivel Así que, bueno, vale, mirad el dron, eh Ponía police, pero seguramente sea un dron robado o algo así, vale Ya lo ha desarmado Lester y a ver qué nos dice que tenemos que hacer ahora Vale, según estoy viendo en los archivos, esto parece un experimento grande Y el sujeto es Franklin Decías que no estaba en casa, ¿no? Vale, tengo unas coordenadas Ve allí, sin llamar mucho la atención, por favor, Trevor Bueno, eso la verdad que para Trevor es bastante difícil Pero vamos a ver las coordenadas que nos va a mandar y a ver qué nos encontramos allí Vale, chicos, acabo de llegar y me acaba de petar el ordenador al cargar esta base que estáis viendo Bueno, parece que esto está detrás de todo lo que le ha pasado a Franklin Así que vamos a investigar un poco, voy a ir con la moto A ver, tampoco llame mucho la atención, eh, Trevor Que tampoco queremos aquí liarnos a tiros Vale, esto es el puente, tío O sea, y si pasa el tren, ¿qué pasa? ¿Nada? ¿Se destroza todo? Porque el tren es inmortal, ya lo sabéis Vale, ok, chicos Pues parece que tienen allí, mira, veo pantallas de ordenador por ahí Hay bastantes helicópteros, aviones y... Hostias Vale, Lester nos dijo algo de experimento Y esto parece una cápsula de experimento, literalmente Así que vamos a ver Vale, pero antes vamos a intentar entrar de la manera más sigilosa posible Vale, chicos, no me preguntéis cómo me he infiltrado aquí Voy a ver ahora... Uy, mierda Vale, no, no, mierda, la puerta Vale, perfecto ¡No! Ok, 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 ok No, me jodas, me ha pillado este, me ha pillado este, me ha pillado este Me ha pillado este Vale, 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 cuidado, 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 cuidado Está aquí, eh Oye, amigo, ¿qué tal? Eh, mira, yo la verdad no te quiero hacer daño ¿Vale? No te quiero hacer daño Si tú no me haces, yo no te hago, ¿vale? Eso es simple, ¿vale? ¡Oh, my God! ¡Dios! ¡Oh, my God! El sigilo y Trevor creo que no... No van de la mano, eh O sea, pero... ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho o no! Mira... La puerta... La puerta te acaba de rematar, eh, amigos Vale, chicos, aquí parece que hay un teleport para llegar arriba Y, ok, estamos aquí arriba Antes, chicos, nos vamos a quitar del medio a estos francotiradores Perfecto Y vamos a entrar con sigilo sin que se entere nadie ¿Vale, Trevor? Que parece que no lo entiendes Vale, 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 aquí hay otro Uno No recargas ahora ¡No recargas ahora! Vale Perfecto Ok, chicos ¿Qué? Vale, chavales Eh... Acabo de ver a Franklin en una cápsula No me lo puedo llegar ¡Eh! ¡No, no, no! Me han pillado Me han pillado Vale, vale, vale No me jodas No me jodas Vale, vale, Trevor Trevor Lánzate, lánzate ¡Vamos! Vale, vale, vale Tiene paracaídas ¡Oh, my God, chavales! Acabáis de ver bien, ¿vale? Acabáis de ver bien Vale, 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 vale Escapada, escapada, escapada Vale, 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 vale Vamos a buscar un hueco para llamar a Lester y decirle, ¿eh? Vale, Lester Acabo de revisar la base Me he llevado unos cuantos tiros Pero Franklin está en una cápsula Literalmente No sé si lo han matado No sé qué le pasa ¿Cómo? ¿En una cápsula? Esto tiene que ser obra de un científico loco Vale Espérate a que haga algunos planes Revisa la casa de Franklin A ver si encuentras alguna pista Vale, pues voy para allá Pues vale, chicos Acabo de llegar a la casa de Franklin Y como veis Siguen los carteles Lo que pasa es que Los soldados esos Ya no están aquí Así que, bueno Voy a entrar a su casa Vale, está abierta Vale, espero que no haya Nadie más, ¿no? Pero bueno De momento no veo ninguna pista No está por ningún lado, tío Así que todo lo que hicieron Lo hicieron súper limpio Súper rápido Y no está Nichop aquí Vale, Lester No hay nada En su casa O sea, no tenemos ninguna pista Vale, Trevor ¡Calla! ¡Pon las noticias ahora mismo! ¡Ese no es Franklin! ¿Cómo, cómo, cómo que Franklin? Espera un momento ¿Qué? Espérate, espérate ¿Cómo, cómo que las noticias? A ver, a ver, a ver Avistado en las playas de los santos Un monstruo marino con cabeza humana Por favor, el baño está prohibido Aléjense todo lo posible de las playas ¿Qué? Eh, espérate un momento Eh, si he visto bien Creo que ese tiburón O monstruo marino O megalodón Lo que sea Tenía la cara de Franklin No me lo puedo creer Pues vale, chicos Vamos a prepararnos Tenemos que cazar a ese tiburón Y salvar a Franklin Sea como sea Vale, chicos Mirad lo que me ha preparado Lester Tenemos literalmente Un barco de guerra Así que vamos a ir a buscar A ese megalodón Y a ver ¿Qué podemos hacer con él? Aunque creo que Vamos a tener problemas Así que vamos allá, chicos Madre mía Qué pedazo de barco Se ha sacado de la manga Lester ¿Vale? A ver, vamos a ver Acabo de verlo Espérate un momento Creo que estoy teniendo Espejismos Ilusiones de ver ¡Dios! No puede ser Fijaos la imagen De Franklin Vale, dispara Lester ¡Dispara! Vale, Lester está a los mandos De la torreta Pero parece que no ¡Hostias! Vale, vale, chicos Tranquilo Que voy a acabar con todo esto Vale, chicos Hemos perdido la pista Hemos perdido la pista Pero parece Parece que hay un punto rojo En el minimapa No me lo puedo creer Vale, lo tenemos atrás Lo tenemos atrás ¡Chicos! ¡Chicos, da la vuelta! No me lo puedo creer ¡Hostias! Qué miedo tener La cabeza gigante de Franklin Detrás mía Sabiendo que es un monstruo marino Vale, chicos ¡Disparen! Por favor Dispara Lester ¡Lester! ¡Lester! ¿Qué está pasando? ¡No! No me lo puedo creer ¡No! Vale, vale, vale Cuidado ¡Lester! ¿Estás bien? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, lo único que tengo Bajo el mar Aquí en GTA V Es un cuchillo Así que tú Ven aquí Chavalote Ven aquí No me lo puedo creer Vale, Lester es un loco Vale, así que sería capaz De matar a un megalodón Con un cuchillo Yo creo que sería La única persona Que lo vería capaz Pero tú Deja el barco Oye, chaval Muchos dientes tienes tú Para morder tan poco Ven aquí Oye, si me meto dentro de él ¿Le reventaré o qué? Oye, megalo Ostias Franklin 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 ¡Soy tu amigo! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¿Qué? 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 No me lo puedo creer Trevor, levanta Trevor, levanta Trevor No me lo puedo Oh, Dios No me lo puedo creer Estamos dentro del tib... ¿Qué? Vale Tenía mucha pinta de tiburón Vale ¿Por dónde salgo, tío? Vale, por aquí tendrá que estar Franklin, supongo ¿No? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Esto qué es? Oh my God Obviamente era un experimento Estos son los que mantienen con vida Al monstruo este, ¿no? Venga, tú tranquilo Oye, Franklin Voy a buscarte ¿Esto qué es, tío? Un cerebro Vale Obviamente es de GTA Tengo una escopeta ¡Venga! No me duelen usarla, chaval Tú, tranquilito ¿Hay más como tú? Pues voy a reventarlos a todos Vale, vamos, chicos Uy, 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 uy Vale Vamos, estamos dentro de El Franklin Megalodón, ¿eh? Hostia, ¿cómo subo aquí ahora, tío? Escalando por las paredes Del interior de un Megalodón Esto nunca lo habéis visto en GTA, ¿eh? Esto es imposible que lo hayáis visto en GTA Vale, 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 vale Entramos Tiene que haber más como él, ¿eh? Hostia, son otros dos ¡No, no, no, no! ¡Que me caigo! ¡Ah! Espérate, espérate A ver, vosotros Uno menos ¡Venga! Dios, qué ratas que sois O sea, son como unos monstruos raros, tío Con un cerebro Vale, obviamente si le disparamos en la cabeza Todo se acaba Vale, chicos Seguimos Madre mía, tío ¡Ey! ¡Es Franklin! Hostia, está pegado a las paredes, tío Del bicho este ¡Franklin! ¡Franklin, levanta, tío! ¡Ey! ¡Ey! No me jodas, tío No me jodas Vale, chicos Vamos a tener que salir de aquí como sea, ¿eh? Ok, obviamente estamos en GTA, chicos Vamos a mandar todo esto Vale Uy, uy, uy El C4 no pega aquí, ¿eh? Uy, uy Perdón, perdón, Franklin, ¿eh? Vas a escuchar una gran explosión Vamos a salir de aquí, amigo Vale, ¿eh? Chicos Tres Dos Uno ¡Dios! ¿Qué? ¿Franklin? ¿Lester? Hostia, el barco Y el bicho, tío No me lo puedo creer, chicos Hemos acabado con el monstruo marino de Franklin Pero, eh, eh Todo esto tiene alguien detrás más grande Que vamos a tener que acabar con él Lo que pasa es que, bueno, estamos inconsciente Tanto Franklin como Lester El barco totalmente destruido, chicos Y hemos conseguido salir No sé ni cómo, tío Así que Vamos a recuperarnos, ¿eh, chicos? A ver, vamos ¡Ey! Vale, vale, vale Hostia, Trevor Estás en la mierdísima, ¿eh? Pero bueno Esperemos que Franklin se ponga bien Lester también Pues, chicos A esperar que se pongan bien Y vamos a idear el plan Para quien está detrás de todo esto Y vale, chicos Aquí estamos Los tres Como nuevos Y vamos A hacer la última misión La venganza, chicos Luego vamos a ver A ese megalodón Más de cerca Porque es una locura El diseño Así que, bueno Lester ha estado analizando aquí Como veis En su ordenador Todo lo del dron Y parece que tiene La localización Del científico loco Vale, parece muy listo Para ser científico Pero informáticamente No sabe nada Sé su localización Así que prepárense Vamos a reventarle a tiros Pues vamos allá Vale, chicos Pues estamos tras el científico Está tras esta puerta Así que venga, ¿eh? Prepararse ¿Vale? Chicos, Dios Es todo un laboratorio No me lo puedo creer Vamos, vamos, vamos Hay militares Hay de todo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Dios, Dios, Dios Vale, está ahí el científico, ¿eh? Es el de la minigun también Venga, Trevor Habilidad Y a reventar, chaval Vamos, vamos Mira, mira, mira el científico Lo que tiene aquí ¿Qué? ¿Qué pasa, amigo? ¡Toma! Ahí está Dios Bueno, me he vuelto completamente loco Oye, no habéis hecho nada, ¿no? Franklin y Lester Acabo de hacerlo yo todo con la minigun, ¿verdad? Vale, revisen por ahí, chicos Vamos a ver qué tenían aquí Bueno, bueno, bueno Esto es como un aparato de eléctrico ¡Ey! Con un mono ¿Qué? Con un mono y... ¡Ey! Cápsulas ¿What? ¿Franklin? ¿Franklin? ¿Franklin, eres tú? Hostias, parece que este tío ha usado el ADN para clonarte ¿Qué? ¿What? Vale, chicos Pues vamos a hacer esto, ¿ok? Vamos a reventarlos Lo siento A ver, Franklin Es como matarte a ti, ¿no? Es un poco raro todo esto Pero hay que hacerlo, ¿vale? Aunque bueno Nos vamos a quedar con uno, chicos Para, bueno Domesticarlo y que sea nuestra mascota Yo creo que quedaría bien Vale, chicos Vamos a acabar con todo esto Tres Dos Uno ¡Dios! Trabajo hecho, chicos Volvamos a casa Y bueno, chicos Parece que todo ha ido bien Porque tenemos a un Franklin monstruo marino en el lago cerca de la casa de Franklin Bueno, está domesticado Pero es que fijaos esto O sea, ¿por qué? ¿Por qué un megalodón tiene la cabeza de Franklin? Bueno, no me va a hacer nada O sea, ya luché contra él y le vencí La cosa es que este es otro sujeto Parece que estaban clonando el ADN de Franklin Para crear esta bestia O sea, esto es una locura de vídeo, chicos Así que si habéis llegado hasta aquí Ya tenéis que reventar el pedazo de like Y suscribíos todos los que no lo estáis Así que nada más Hasta aquí la historia del megalodón de Franklin Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!